Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Déjate mi amor! ¡Déjate mi amor! ¡Ja! ¡No! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre y tu edad? Franco Nahueles Bárbaro Pérez, 18 años. ¿Cómo estás pasando ahora, a momentos de que abra el telón? Ah, estoy ansioso en realidad. Antes estaba aterrado, te debo confesar. Pero ahora estoy ansioso porque ya empecemos este espectáculo. A disfrutar mucho entonces. Obvio, y a demostrar que estás una gran familia, como siempre digo. ¿Querés mandar saludos a alguien? Sí, saludos a Guille, Guillermo, que es un gran profesor mío de teatro. Bueno, también un saludo a Petro Baneschi, que es un ídolo para mí. A Pachela, y también... Te cuento. Está, sí, así que... Ah, eso espero. Y también un saludo enorme a mi madre, que espero que me esté viendo. Que en realidad he tenido problemas con eso, pero por suerte nos hemos recuperado. Bueno, vamos arriba, ¿eh? A disfrutar. Gracias por la nota. ¿Qué es este...? Bueno, ¿ahí está hoy? Ya fácil, saltamos, 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 saltamos. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Marenales, iré. Y mi edad es 11 años. Nací en el 2008. ¿Es tu primer año? Nací en el primer año y me está re gustando. ¿Sí? ¿Estás con muchos nervios? No. Bueno, buenísimo, entonces. ¿Cómo estuvo la jornada hoy? ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron? Eh, estuvimos desde las 11 de la mañana, aprontándonos y... Ah, eso, aprontándonos. Ahí va, disfrutando y entre todos, este... ¿Hizo comida o algo? No, llevamos unos alimentos como para merienda y todo eso. Como una merienda compartida. Ahí va, perfecto. Bueno, espero que disfrutes mucho y, bueno, a esperar que ya faltan unos minutitos nada más. Sí. Gracias, igual. Muchas gracias, que pases bien. ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! ¡Fuera, negro! Vías de comunicación 092-386242, correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com, Instagram momocronicas, Facebook momo punto crónicas. Vías de comunicación 092-386242, correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com, Instagram momocronicas, Facebook momo punto crónicas. Vías de comunicación 092-386242. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programas, respaldo de archivos, 092-055-627, formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matíasgaston arroba gmail punto com, 092-055-627, 627. Bien fuerte el aplauso para recibir a los humoristas que te enamoran. Humoristas, los vagabundos. Bienvenidos todos a Celestonia, una ciudad donde solo se vive carnaval. Termina otro carnaval y los días color de rosas, lo siento en mi corazón. No puede existir otra cosa, color, fantasía y pasión. En el día que se conjugan, la murga canta con revistas, cantón ven la calle bailan parodistas. Mira quien lo iba a pensar, unido. Es tan linda la sensación, que quiero quedarme por siempre contigo. Y es esta la simple razón, por la que yo vuelvo a reír. Porque tus palabras son guías y son de alegría, aunque esté todo bien. Vos sos esta linda razón, por la que yo quiero volver. Para agradecerte porque lo que ayer me dolía, me dejó de doler. Me dejó de doler. ¡Vos sos esta linda razón, por la que yo quiero volver! Para agradecerte porque lo que ayer me dolía, me dejó de doler. 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 Y este, este fue otro hermoso cierre de carnaval. Muchas gracias por estar. Y hasta el año que viene, Celestonias y Celestonios. Termina otro carnaval. Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Qué lindo, ¿no? Yo soy Relator 1 y voy a estar encargado de contarles la historia que vivimos año a año. Se van a entender que para tener un hermoso cierre de carnaval, debemos pasar por diferentes circunstancias de la vida que están fuera de este mundo. Hola, yo soy Relatora 2. Ustedes no se imaginan, pero nosotros acá ya nacemos con todo involucrado a carnaval. Crecemos, nos educamos y soñamos con ser el gran carnavalero. Aunque más no sea ser parte de este mundo. ¡Este mundo que se puma! No, en muy poco tiempo. Todo comienza con el nacimiento de un nuevo integrante de nuestra comunidad. ¡Llamada Celestonia! ¡Tranquila, amor! ¡Tranquila, poche, tranquila! ¡Anda despacio, amor! ¡Tranquila! ¡Tranquila, repilá, amor! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Perdón, perdón, amor! ¡Tranquila! ¡Callate! ¡Callate! ¡Ya no busco lo que te pedí! ¡Pero no rato! ¡Callate, tranquila, que vine! ¡Ay, qué es eso! ¿No me pediste una pantera, vos? ¿Una partera? ¿Cartucho? ¿Una partera? ¡Ay, qué bueno! ¡La tuya! Y a mi para acá, te juro que a vos te voy a regalar dos medallas. ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Y por qué no medallas? ¡Una por dónde! ¡Y la otra! ¡Por si la perdés, nado! ¡Es verdad, soy uno! ¡Ay, me olvidé llamar a mi familia! ¡Hola, familia! ¡Sí, sí, tranquila, vos tengo otra sorpresa! ¡¿Qué cosa?! ¡Uno, dos, tres, papelitos! ¡Te mato si pagaste mil pesos por eso! ¿Una vez si me salió más barato? ¡Ay, tranquila, señora, tranquila! ¡Venga, venga, pase por acá! ¡Silencio! ¡Esto no es el tablado de Malvin! ¡Verdad, es mi prima! ¡Sí, sí, sí, yo las entiendo, eh! ¡Pero tranquilito, por favor! ¡Disculpe, señorita! ¡Yo soy el papá del niño que se tragó mil pesos! ¿Cómo está él? ¡Sin cambio! ¡Todo el mundo se ríe de mí, vos! ¡Pues salga el humorista, hombre, no pierda el tiempo! ¡Abuela! ¡Disculpe, señorita! ¡Bueno, está lenta la doña! ¡A ver, qué quiere! ¡Sé que no es el momento! ¡Sí! ¡Disculpe, señorita! ¡Sí! ¡Bueno, señora, qué quiere! ¡Es que soy alérgica al vino! ¿Y a qué vino? ¡Al nacimiento de otro celestuño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me escucharon esa tercia? ¡No, me muero! ¡No te mueras, zompete y vulgo! ¡Que todavía no llegó carnaval! ¡Ya sé, tenés razón, pero es un decir nada más! ¡La rompió el gurín! ¡Yo le doy un tres en arreglos corales! ¡Tremenda presentación, señorita! ¡Cállate! ¡Tremenda presentación! ¡Cállate, que no sabés si es nene, nena o criatura, eh! ¡Tenés razón, tenés razón! ¡Tenés razón, tenés razón! ¡En la ecografía salió tapada por él! ¡Pasacalle! ¡Tremendo pasacache, cuyde! ¡Tremendo pasacache! ¡Bastó! ¡Pasacache! ¡Gracias! Bueno, señores, acá le traigo lo esperado. Una pregunta, ¿qué es? Niño, niña o criatura, ¿por qué tengo que enviarle la información a Momo Diario? ¡Es una hermosa niña! ¡Tremenda pelada, Mirela! ¡Tremenda pelada, tía! ¡Ay, no seas ridículo! Ahora vamos a la sección de utilería y le ponemos una peluca. ¡Muy bien, chita! ¡Tráeme el estante de pelucas de Aldo Martinus! ¿Cuál? ¡Ay, esa que usó para ser don Mar Gutiérrez Gordi! ¡No te acordás! ¡Ay, sí! ¡Le queda preciosa! ¡Espérmela! Disculpe, pero cuando le ponga, traje presentación. ¿Le puso alguna foto? ¿Le puso alguna foto? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es lo cortable! ¡Tome! No, pero eso tenéis, así le saco la foto, ¿entendés? ¡Sí! ¡Mirá, coní! Ahí está perfecta, dame todo lo que tenga. ¡Sí, sí! ¡Qué divina, qué divina! ¡Bueno, me sirve, me sirve! ¡Qué hermosa! ¡Ay, pero qué está haciendo! ¡Dame la nena! ¡Señor, es su primera hija! No, es mi primera cámara. Guacho, tengo ocho. Bueno, felicidades, familia. ¡Una nueva integrante llegó a Celestonia! ¡Qué bien vendrá con Celestonia! ¡Habrá que estará con la familia! ¡Ya quieren conocer a quien todos tan ansiosos esperaban! Imagino que sin duda tendrá un manejo del humor más cristal. En mi pronto de seguro será. Figura morita. El lugo no es el tambor tocará. Con el ejemplo de su tía seguida, de manera estilizada baila. ¡Es la mejor revista! ¡Vamos a escucharle llorar para ver que una murga vendrá por su esprendida voz! Podrá emocionar, también despeinar, quizás a la vez hasta el bombo tocar. Puede ser el zurdo o bello del mañana. Será el protagonista que brilla hasta deslumbrar. ¡Qué riqueza, el parodista, cantar y a la vez bailar en esa primera fila! Logrando provocar el aplauso de la gente. ¡Hará lo que quiera hacer! ¡Lo que quiera hacer, no le es el feliz! ¡Será que siga su sueño lo más importante aquí! ¡Sumamos a Celestonia! ¡A nuestra comunidad, alguien más que hará más grande en nuestra fiesta! ¿La puedo cargar? ¡Sí, claro! ¡Ah, la puedo cargar! Obvio. ¡Bebesita! ¡Ah, salí! ¡Ay, mira qué hermosa que es! ¿Es igual a la mamá? ¡Ay, a esa bebé la cambiaron porque vos viste lo que es la madre, tremendo madre! La verdad, eso es una desubicada, no estoy acaparada. ¡Miren la cantidad de regalos que le trajeron! ¡Ay, dale mamá, que quiero dar los regalos! ¡No, pero qué hacés, tiraste a mamá! ¡Ay, yo no, eso es tu culpa de la asiática! ¡A mí no me eches la culpa, yo no tengo nada que ver! Bueno, a ver, vengan a ver los regalos. Unos zapatos enormes. De Sociedad Anónima. ¡Qué lindos! Un par de guantes. De mano a mano. ¿Y esto? Una huesa de caramelos, ¿de quién será? ¡Ay, mija, de quién va a ser de Dulcinea! Si fuera chocolate, sería de los Wonka. ¡Guau! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Te trajo una familia que hace tiempo que no veo. Ellos dicen que nos conocen, yo no tengo idea, pero te dejo por acá. Hola, ella es la bebé. ¡No te puedo creer! Sí, creo que hoy nos van a dar el alta. ¡No te puedo creer! ¿Ustedes quiénes son? ¡Los increíbles! ¡Ay, me muero que ya los encontré, están acá! ¡Ay, disculpe, señoras, que estos son los pacientes que están mal de la cabeza! ¡Vamos, chicos, arranquen, arranquen! ¡Ay, mejor vamos para el otro lado! ¡Esto! ¡Ay, me cae mejor el otro! Escuchame. I don't, three people y motorola, ¿ok? ¡Aguantá! Yo tengo Samsung, no sé si te sirve. ¿Acaso me estás coimeando? Escuchá, escuchá, te detá. ¡Yes! Ok, me encanta, me encanta, thank you. Mirá, yo te quería decir que nos pueden andar tres personas en una moto, ¿eso? ¿Cómo tres personas en una moto? ¡Perdí para me hagan! Bueno, papi, ya están de alta. Pero primero les quiero dar brillantina 500, por si no puedo llorar, purpurina compuesta en escena, por si no puedo dormir y grapa con limón. Grapa con limón. Para que no se le infecte el ombligo, mija. Bueno, a ver si lo puedo, no tengo más tinta, Coco. Recuérdame, si hoy salimos a bailar. ¡Ay, Miguel, ¿cómo andás? No soy Miguel, soy Laura. ¡Posini! Martínez. ¡Ay, pelado, somos la ola! Sí, 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 lo que digas, dame un frasquito de tinta brava. Tomá. Muchas gracias, madre, me dice el nombre. El nombre. El nombre de la criatura. Sara. Sara, ¿apelló el padre? Bando. ¡Ser banda, me gusta cómo suena! ¿Y eso? La cuerda de Tampones. ¡Madre de Chicharana! Basta, Andy, dejá de bailar. ¿Querés que cante? ¡No! ¡No! Señor, voy a decir una cosa, ¿eh? Hay algo que yo nunca olvido, es un rostro, pero con usted haré una excepción. Te dijo feo. ¡Ay, pero pará, te quito a salir lo que puso el cuello! ¡Para, pará, pará! Y tu cara. ¡Ay, pero no se ponga así! Mire, para que no se sienta mal, le digo un poema. Mi nombre es María, y cuando me meto al mar, el agua me llega hasta las rodillas. Pero eso no rima, María. Mirá, yo tengo un nombre mejor. Mi nombre es Angulo, y cuando me meto al mar, el agua me llega hasta el... ¡No! Hasta las rodillas. Bueno, eso tampoco rima. ¡Ay, esperá que suba la María! ¡Ey! Mirá, mirá, apródate yo. ¡Hola! ¡Ay, cómo me lo copian! ¿Cómo andás? Una pregunta. Cuando me acerque a usted, siento maripositas en la panza. ¿Es amor? No, son parásitos. Tomá, tómate uno cada ocho horas. Vení, 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 un cachito, mirá, y vos no te hagas el canchero porque sé, muy buena fuente, que tu novia es rosa y loza. Sí, mirá, rosa y loza, que en la foto de la cegula apareció conmigo. Mirá. No te puedo creer. Bueno, papi, salgo de entrega del carnet de brillo y color. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que es esto? ¿Sabés lo que es? No, ni idea. ¡Es un documento! Sin eso no podés hacer ningún trámite. Y mucho menos ser parte de la comunidad de Celestonia. Ah, pero no sabía nada. Ay, discúlpela, es que ella es la hermana de Cucuzú. Ay, sí, hola. ¡Permiso, permiso, que ya salimos! ¡Peinate, Paula, que estamos al aire! Ay, no estoy despeinada. Es que mis pelos tienen libertad de expresión, ¿me entendés? Uno, dos, tres, al aire. Ay, no, 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 cierren las ventanas. ¿No escucharon que entra aire? Que estamos en vivo y en directo, Paula. Ah, claro, qué tonta que soy. Buenas tardes, televidentes. Nos encontramos en la sala de maternidad Dr. Julio Lisi, donde hay un nuevo nacimiento. Él es Sara, que fue el año número 2000, y eso se creó deires a sus padres de beneficios y premios. Por acá, estamos con su padre, que se ofreció amablemente a hacernos una nota. Cartucho, ¿cómo anda? Contento, contento. Fue más para la comunidad que crece y crece, gracias a Dios. Vamos a contarle a los televidentes cuáles fueron los beneficios por el nacimiento de Sara. Bueno, recibimos muchas cosas, la verdad. ¿Cómo cuáles? Recibimos un montón de cosas, que sí. ¿Cómo cuáles? Ah, como un abono para el canal de las promesas. Abonos en el canal de las promesas, es tremendo, ¿qué más? Dos cichas para el desfile. Y ya se me el desfile, me vuelvo loca, ¿qué más? ¿Y por si fuera poco? Sí. Dos pechos y una coca. No, me muero, tremendos premios, Cartucho. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Seguimos con ustedes. Y así continuamos nuestro camino entre noticias y nuevos integrantes. Y para ser el mejor carnavalero debemos mejorar y aprender. Siempre buscando la excelencia y qué mejor que en una escuela en... ¡Celestoria! Vamos, todos con la manita un lado para el otro. Sí, dale. Todos, prendemos los celulares. Sí. Dale. Ahí. Oh, 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 oh. ¡Esta es una fiesta, de luces! Oh, 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 estudiar el carnaval. Comienza un nuevo año. Ah, privilegiado. Saber del carnaval nos hace educados. No importa geografía, tampoco el cuerpo humano. Y por mal que sepamos Donde están los tablados ¡Oba, oba, 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 estudiar el carnaval ¿Quién es Aldo Martínez? ¿Quién? ¿Quién es Márquez? ¿Quién es Márquez? Y nunca confundirnos con que es Jimena Vázquez Saber sobre humorismo, revista y parodismo La mula y los ruboros No todo es lo mismo ¿No todo es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¡Ah, no! ¡Ah, mirá vos! Y entonces, y entonces El que mucho aprendes porque atención le pones ¡¡Uy! ¡Ah, ok! Y entonces El que poco aprendes porque es poco lo que pones ¡La última, todo, whitido! Oh, 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 ah, ah Oh, 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 que estudiar el carnaval Papi, no quiero venir a la escuela de carnaval ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué es esto? Vos tenés que ir a la escuela Ya todos pasamos por esto, ¿vos qué querés ser? Futbolista, arquitecta, abogada O peor aún, un utilero como tu padre No se atrevida porque si lo utilera ustedes no serían nada A ver hija, vos tenés que ir igual a la escuela ¿Escuchaste? ¿Vos qué querés ser? Una actriz, una bailarina Pero mami, pero mami, nada Te callas y entrás, que vos seas grande Si es una bailarina, una actriz, me lo vas a agradecer Me lo vas a agradecer, Sara Bueno, padres, se retiran del salón y los niños se sientan Rápido, padres, que la lina ya está grande Muy bien, me presento Mi nombre es Marisa Cristóbal de Colón Estudio en la escuela de carnal Después, maquillaje y padres Se van, gracias Maquillaje y sombreros Y tengo una maestría en pasacalles por 18 de julio Con especialidad en los agujeritos y los padres ¡Se van! A ver tú, querida, parate Te dije que te pares Pero yo estoy parada, maestra Ah, bueno, perdón ¿Cómo es tu nombre, pequeña? Yo soy Sara Banda Hija de Cartucho Anda y Pochia Risa Y mi abuelo era Juan Banda Que también son los lolos ¿Hace mucho de eso? Así va, anda Silencio, voy a arrancar con las preguntas ¿Quién sabe la fecha de fundación de nuestra comunidad? Tú, pequeño, rápido Vamos, vamos, vamos 4 de julio en 1988 Maravilloso, te quedás ahí, me decís al menos dos presidentes Emila, sos de Julio Lush ¡Perfecto! Maestra, maestra, coge esta lata ¿Y por qué dónde querés que nos sentemos, querida? Ay, maestra, esta lata no, esta lata Ay, no, no sea el borote, no sea el borote Pantera, Pantera ¿Qué pasó, qué pasó? No te duermas en mi clase No estaba durmiendo, estaba descansando, listo Bueno, entonces te roncan los ojos Tranquilo, y yo voy a seguir con las preguntas ¿Quién sabe qué categoría fue la pionera aquí? A ver tú, Sara Fue la escuela de samba, aunque en esos tiempos yo existía los tambores ¡Tambores! ¡Me llamaron! Basta, Andy, dejá de bailar ¿Querés que cante? ¡No! Muy bien, niños, ya sé que a ustedes les encanta la matemática ¡Sí! Pero no ¿Por qué no? ¿Por qué sin mala? ¿Por qué no? ¿Por qué sin mala, mala? ¿Por qué no? ¿Por qué tú me estás corrobando? ¡Sí! Bueno, vamos con un poquito de... ¡Ay, profesor Tarula! ¿Cómo anda? Acá, arrancando un nuevo año con los gurise ¿Cómo andan gurise? ¿Qué? ¿Cómo andan gurise? ¡Os amo! ¡Acapulco! ¡Ay! Imagino que todos trajeron sus instrumentos ¿Cómo que no? No importa, nos paramos todos y nos ponemos a cantar Juguemos en el bosque mientras Pantera no está Pantera está Parece que Pantera está ¡Abriela! ¡Abriela! ¿Dónde está mi hija? Agarra tus cosas que nos vamos Pero todavía no terminó la clase, mamá ¡Agarra tus cosas! Disculpe, señora, ya tiene razón Todavía no hemos terminado No me importa Yo me la tengo que llevar ahora Bueno, perfecto Tiene el permiso ¿Permiso? Yo no necesito ningún permiso ¿O acaso vos me lo vas a impedir? Disculpe, señora No puede venir a gritar La maestra es buena persona y siempre nos quiso ayudar Perdona usted, señora Su violencia no ve solución No levante la voz Es gritar o insultar No es tener la razón Ya no grite usted de pequeña Nadie le enseñó La escuela es la segunda casa Y la base de mi formación Que el respeto es de buena educación Se hace primordial Se hace primordial De chiquito tener que estudiar El trabajo dignifica No quiero salir a robar Ya no grite usted de pequeña Nadie le enseñó La escuela es la segunda casa Y la base de mi formación El respeto es de buena educación 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 Muchas gracias chicos, ya se pueden ir a jugar. ¡Tarrola! Lo acompaño. No será mucha molestia, ¿no? No, Tarrola lo acompaño. Y en serio, yo me puedo manejar solo. ¡No, Tarrola! ¡Tarrola! De poco a poco se va armando la fiesta en Celestonia. No, sin antes saber cuál es el plantel para cada año. Realizando casting o prueba de ingreso. Y cualquier hecho que los analistas hacen la sufición y cualquier similitud con la realidad porque con Cisa Tutu con YouTube Premium puedes escuchar música sin necesidad de internet. Bienvenidos al casting. ¿Cuál es su nombre? Lecoba. ¿Qué le gusta hacer además de carnaval? Nadal. ¿Ale gusta el tenis? ¡No! ¡Nadal es la natación! ¡Ay, qué boba! ¡Ay, hola Puchi! ¿Cómo andás? ¡Hola Blanca! ¿Cómo estás? No, Rosa. Me llamo Rosa. ¡Ay, disculpá! Lo que pasa es que sigo siendo altónica. ¡Ay, viniste para el casting, ¿no? ¡Ay, yo no! ¡Sara! Bueno, Sarita, ¿viste? ¡Ay, Sara! ¿Cómo creciste? ¿Cómo estás? Sí, más grande y con más nervios que milanesa de pobre. Disculpá, la Blanca. Rosa, me llamo Rosa. ¡Ay, disculpá! Lo que pasa es que sigo siendo altónica. Lo que pasa es que los casting la ponen como loca. ¿Te puedo hacer una consulta? ¡Ay, sí, obvio! Escuchame, los casting, ¿no? ¿Son muy difíciles? Son más difíciles que morder el agua, mamá. ¡Vamos! ¡Ay, no! Tranquila, el casting es re fácil. Ella solo tiene que hacer lo que sabe. ¡Gracias, Blanca! ¿Qué te dijo, mamá? Que estás en el horno. Nah, que es una pavada. Igual yo me conozco a todos los directores de Celestonia. En algún lugar te voy a meter. ¡Vamos! ¡Ay, miren! ¡Ahí vienen los técnicos! El coreógrafo, el Jonah. ¿Qué onda, Lobandoski? Todos tranquilos que papi. Y el puestista, Marito. ¡Bienvenidos! ¡Sean bienvenidos a... ¡Fataca, Blanca, mamá! ¿A lo qué? ¡Fataca, Blanca, mamá! ¿Qué es eso? Fábrica de talentos de carnaval de la promesa para carnaval mayor. Anda bien, loco. ¿Che, y Luis? ¡Ahí viene, loco! Estaba haciendo los arreglos en la casa. Bueno, Luis, ¿qué es eso? Una moto. ¿No ves que un piano salga? ¡Ah! ¿Y toda esa gente que está allá atrás? Lo que pasa es que un piano de cola, vos. ¡El primero, Fataca, Blanca, mamá! Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos vos! Bueno, bueno. Bueno, Luis, ¿vamos para hacer el ensayo entonces? Sí, dale, vamos. A ver, los padres, por favor, se me retiran así los niños están más tranquilos. A ver, Sara, escuchá que vos tenés tus horarios. A las dos tenés canto, a las cuatro tenés baile y a las seis tenés actuación. ¿Te acordás o querés que te los repita? Sí, mamá. ¿Y cuándo voy a hacer algo que me gusta a mí? ¿Cuándo voy a ser un adolescente normal? ¿Cómo? ¡Tú sos una mal agradecida, Sara! Pero tú se lo voy por tu bien. ¿Por mí bien o por el tuyo? ¿Por qué esto te gusta más a vos que a mí? ¡Me voy, chau! ¡Chao, Blanca! ¡Rosa, que soy rosa! ¡Daltónica, que soy daltónica! Buenas, chicas, tomen haciendo que ya va a arrancar el casting. ¡Pau! ¿Qué comía todo esto, loco? Sí, qué cantidad de niños que vinieron. Sí, algunos se pisan las manos. ¿Ese te pasa por no calentar, viste yo nada? Ay, marito, el musculete me duele. ¿Sabe cómo se llama? Sí, trapecio. Yo también, te preguno, loco. ¿Para eso que me duele? Debe estar todos en la estonia acá, ¿eh? ¡No, todos en la estonia no! ¿Viste que se perdió? La hermana del Brian. ¿La hallaron? No, la siguen buscando. Pa, pa, Burice, ni me hable. Ayer a la abuela le internaron y le revisaron el corazón, ¿no? ¿Y la tía? La tía no, tarado, la abuela. Ah, de verdad. Moyona, ¿dónde aprendiste a hacer esa macumba? Digo, esa coreografía. No, ya arranqué canal así, una, loco. O sea, que nunca estudiaste para trabajar con niños. Estudiar, yo le lo llevo la sangre, animal. No, entonces tenés problemas de circulación. ¿Por? Porque lo que pensás no te llega a los pies. Ay, de verdad. No, yo, no, en serio, ¿por qué haces esto? No, loco, es un extra, viste, un plus. Yo termino canal mayor y arranco acá, ya sabés. Ah, o sea, que lo hace por plata, eh. Ay, vos lo hace porque es buenísimo, ¿no, loco? No, yo lo hago porque lo poco que sea intento enseñarlo. ¿No nos olvidamos que cuando arrancamos nos enseñaron todos sin nada? Cambio, vos. Ustedes nos cobran, loco. Cobramos los viáticos, que las venden. Yo por los viáticos ni vengo. Me quedo en mi casa mirando Netflix. Ah, tiene razón. Yo por los viáticos no voy a venir más. Me voy a quedar en casa mirando YouTube porque no pienso compartir un año con gente que se olvida dónde y cómo comenzó. Tomá. ¿Qué es esto? Suerte en pila. Uy, disculpe. No lo vi, don. Vos, pará, loco, y el casting. Ah, el casting hacelo vos, si te sobra capacidad. Y no te preocupes, Jonah, que como vos y varios, vamos arriba a casa. ¡Fataca, propa, mamá! Vos, ¿cómo se quemaron estos dos, eh? Ah, ya sé, le cubro un par de mangoma y le hago todo. ¡Fataca, propa, mamá! ¡Vámonos! Disculpe, señora, falta mucho para empezar. Hace como dos horas que estamos acá. Tranquila, señora, ya va a arrancar. Pero nos tenemos que ir. ¿No nos pueden hacer pasar antes? Ya les aviso. Justo ahí vino el responsable. Pero eso es un niño. No, señora, la de atrás. Bueno, Rosa, ¿qué pasó? Ay, las señoras y estas que sí quieren ir antes. Ay, buenas tardes, soy Maru, directora del conjunto. ¿Usted es la directora? Sí, yo y una amiga, Floppy. ¿Qué, qué, qué pasa? Pero ustedes son muy jóvenes para ser directoras. Vamos, gente, esto es una pérdida de tiempo. Esperen, señoras, que seamos jóvenes no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Muchas de nosotras estudiamos para ser lo que somos hoy en día. Y tenemos un montón de gente que nos ayuda y nos apoya. Y que nos dan a entender que para que esta fiesta siga, somos nosotras las que tenemos que tomar la aposta. Denos la oportunidad. Quizás el día de mañana sus hijos quieran ser como nosotros. No sé, no sé. Oye, para mí son muy jóvenes. Pero ser joven no es un impedimento. Oh, sí. Cargo con la pesada cruz de ser joven. Me van cuestionando que está todo mal. Cargo con la pesada cruz de ser joven. Voy a demostrarles que pueden confiar. Ser joven ya no es un delito. Algunas cosas podemos cambiar. Hay pasos nuevas propuestas. Y así a copiar, avanzar. Y cargo con la pesada cruz de ser joven. Me van cuestionando que está todo mal. Y cargo con la pesada cruz de ser joven. Voy a demostrarles que pueden confiar. Y aunque quizás me equivoquen. No va a ser la última ni la primera ocasión. Aprenderé sana es poco. Cargo con la pesada cruz de ser joven. Me van cuestionando que está todo mal. Que está todo mal. Que está todo mal. Cargo con la pesada cruz de ser joven. Voy a demostrarles que pueden confiar. ¡Y se lo voy a demostrar! Me van cuestionando que está todo mal. Cargo con la pesada cruz de ser joven. Voy a demostrarles que pueden confiar. Y a pesar de que todo se discute y se complica Siempre se arreglan los horarios, los ensayos y todo lo demás Y así llegamos a despilar y también a concursar Y hoy nos disponemos a escuchar una nueva noche de fallos Esa noche casi mágica Pues no en todos lados, se vive de la misma forma Chelu, ya traje los 55 paquetes de hamburguesa Los 15 kilos de chorizo y los 150 litros de bebida ¿No será poco eso? Ay, tenés razón, voy a buscar más Qué marrete que sos Sí, quedate tranquila, quedate tranquila ¡Ey, gurise! ¡Traja la pizza! Pero somos 28 componentes más los padres, amigos y familiares No da No importa, la cortamos en pedacito y si no, el pantera se come la musa No tiene musa en la pantera La coca va por parte de cada uno Ay, Brian, ¿por qué no te vas a dormir? Tenés una cara de dormido tremenda Ah, sí? Vos tenés tremenda cara de orangután Y no te mando a la selva ¡Sos un desubicado, nene! El año que viene no salí Se sabe que no salgo, mamita Si yo tengo 18 años, no me monto aquí ¡Abuela! Ay, pase, señora, tome asiento ¿Ya lo he hecho y para tomar? ¿Cómo cambiaron los fallos? No, abuela, los fallos siguen siendo siempre iguales Ay, atención, atención, que ya van a arrancar los fallos Bien, continuamos Ahora el jurado va a pasar a detallar esta segunda rueda Vamos a pasar con la segunda rueda de Parodistas Pali Jurado número 1, 15 puntos Jurado número 2, 15 puntos Y jurado número 3, 15 puntos Bien, tenemos un ganador Y podemos decir que los campeones de Parodistas son ¡Los fallos! ¡Vení, vení! ¡Contame! ¡Que se te va a ganar por cuarto año consecutivo! Bueno, por ser mi primer año estoy muy emocionado Ahora espera la mención ¡Vos, fetejame! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, Ulises, venga, venga! ¡No salimos más! ¡Lo mataron! ¡Claudio! ¡No salimos más, Claudio! Bueno, Ulises Ahora vamos a la quina a fetejar Y que todos se entienden que salimos campeón otra vez ¡Vamos, nosotros! ¡Ah, venga, venga! Y otra cosita Ahora vamos a dar la vuelta, manzana Pero calladito Así no nos preguntan nada Bien, ahora continuamos con las menciones generales Y podemos decirles que las menciones generales Concuerdan con texto, coreografía y arreglos corales Y son todos para... Para vos, Tatu ¿Qué andan, Ulises, todavía? ¡Los albicheras! ¡Vamos, Ulises, metimos todo! ¡Vamos, Ulises! ¡Falta una mención todavía! Eso es Vamos con la mención más importante y esperada de la noche La mención al espectáculo representativo Y es para... El espectáculo más representativo de este carnaval 2020 Véngansele, Estonia Es para... Vamos a chequear si está todo bien Pará Todo bien Excelente Es para... ¡Los alpilleras! ¡Va! ¡Mirá lo que hiciste con la abuela! ¿En serio? Claro que es en serio ¡Me! ¡Me! ¿Qué haces, Agustín? No sé, es la primera vez que festejó algo Nunca me pasó Bueno, hace lo primero que te salga Recién se me salió un pedo ¿Eso cuenta? ¡Claro! ¡Si vamos a subir al teatro a buscar algo! ¡Arpilleras! ¡Qué bajón vos! Mañana solo recibe el primer premio En las dimensiones Es verdad, están dos contra nosotros Bueno, aburicenado mañana Todas las son las mismas Todas las son las mismas Y esto es como toda la vida La alegría y la tristeza Es solo una cuestión de tiempos Y va siempre en la forma que nosotros lo miremos Los fallos, fallos son Y está en nosotros verlos Del lado que queremos verlos Vos, ¿de qué lado estás? El conseguir premios Siempre atrae muchos amigos Y el no hacerlo, lo selecciona Salud, familia del carnal de las promesas Y gracias a todos los padres Que nos apoyan y nos cuidan Y gracias por aceptarnos tal cual somos Y muchas gracias también por ser la base de este espectáculo Hoy llamado ¡Celestonia! ¡Tranquila Sara! ¡Tranquila andá despacio por favor! ¡Voy a ser abuelo! ¡Voy a ser abuelo! Y así es Celestonia Y el carnaval de las promesas Los dos siguen siendo Un hermoso ciclo sin fin El camino se fue abriendo ante sus ojos Y la risa que adornaba esa ciudad Recompensa fue la ver andado junto Con instinto y esas ganas de jugar ¿De qué fallo? ¿De qué noche? ¿Cuál estrella? ¡Voy a ser abuelo! ¡Voy a ser abuelo! ¡Voy a ser abuelo! ¡Voy a ser abuelo! Que no falle y no se manche la pelota Divertirse es lo que importa en realidad Remontan vuelo los colores Las canciones Bailotean emociones Solo déjate llevar Celestonia es el espejo de este juego Que sin muerta ni en severo Te invitamos a jugar ¡Voy a ser abuelo! ¿De qué fallo? ¿De qué no se違ó a la estrella? ¡Voy a ser abuelo! Contigo la pesa consigna el que llevar Y este ciclo que repetirá su historia la promesa de este viaje circular Remontan vuelo los colores Las canciones Bailotean emociones Solo déjate llevar Celestonia es el espejo de este juego Que sin vuelta ni entreveros te invitamos a jugar Remontan vuelos, los colores, las canciones, las canciones Solo crean emociones, solo déjate llevar Celestonia es el espejo de este juego Que sin vuelta ni entreveros te invitamos a jugar Te invitamos a jugar Laila 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 teatro, en actuaciones, o en traje, o lo que me necesiten, siempre voy a estar. Es una gran familia, como ya dije, y lo que pueda ayudar, lo ayudaré. ¿Desde qué hora está maquillado? Por más que sea poco maquillaje, pero algún maquillaje te tiene que haber tenido. De las 2 de la mañana. De las 2 de la mañana. ¡Sí! Tengo sueño, tengo sueño. De las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde. Vos de las 2 de la tarde, porque que yo me acuerde, no me maquillaron a las 5 de la tarde. Pero a las 2, había gente que se estaba maquillando. Vamos. Bueno, ahora van a festejar al club, ¿qué hacen ahora? Sí, vamos para el club a festejar y compartir con todos los compañeros, familiares. ¿Se puede despedir con algún personaje ahí? Diciendo alguna frase o algo. Pará, primero que nada, manden saludos a quien quiera y después hace el personaje. Bueno, yo primero quisiera mandar un gran saludo a mi madre, que por fin me pude arreglar con ella. También quiero mandarle un gran saludo a Pachela, que espero que le haya gustado, porque me dijeron que estaba por acá. Estaba acá sentado adelante nuestro, a 4 bancos del nuestro. Se me acaba de ir, pero andaba acá. Espero que le haya gustado el espectáculo. ¿No lo vas a encontrar? Sí, igual, yo ya dije, me voy para el movilista Chobis. A ver, estoy esperando el castigo. Hay nuevo componente en Chobis, así que vayan haciendo un lugar. Ah, sí. Ah, sí. Yo le mando un saludo a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi tío, a mi hermano, a la carnicería, lo trae hermanito y de tal, maná. Bueno, el personaje. ¿El personaje puede ser? ¿Qué personaje? ¿Alguna que te haya gustado en especial? Cualquiera. No lo vi, no lo vi, ahora. Justo estaba en el pedregullo. Había alguno que le había gustado, alguna gente, entonces estaba tiro de ese capaz. Que era, hola, ¿cómo andés? Una pregunta, cuando me acerco a vos siento maripositas en la panza. Es amor. No, son pastillas, no sé qué, tomate cuatro, no sé qué. Bueno, buenísimo, burles. Vayan a festejar. Feliz carnaval. Regalos y más te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más.